Claudia, muy buen día para usted y los televidentes de Noticieros hoy mismo. Estoy ubicado en las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses, porque es aquí donde yacen los cuerpos de las personas que matan en la ciudad capital. Resulta, como usted lo ha mencionado, ayer mataron de forma violenta dos conductores de taxi. El primero, que ya fue identificado como David Leonardo García Reyes, de 38 años de edad, es el taxista que mataron de varios disparos de arma de fuego en la colonia Humuya. Su cuerpo ya fue entregado a sus familiares en horas de la noche. Pero por su parte, Marvin Alexander Albalenga Figueroa, de 37 años de edad, es el conductor del taxi VIP, que también mataron de varios impactos de bala aquí en la ciudad capital. Su cuerpo aún yace dentro de las instalaciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y en estos momentos vamos a dialogar con una persona que conocía a este conductor de taxis VIP. Como información preliminar que les puedo dar es que es padre, deja tres hijos. Es padre de 13 niños de diferentes edades, que en este momento vamos a dialogar más adelante de las edades de ellos. Obviamente por la forma en cómo ejecutaron al taxista, las personas no quieren salir en cámara y respetamos ese deseo por parte de alguien que conoce, a Marvin Alexander Albalenga Figueroa. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos hijos deja ahora? Si nos amplía en detalle. Bueno, buenos días, ante todo. Mi hermano, él era mi hermano y mi hermano tenía tres hijos. Y bueno, pues, es una desgracia, es terrible la verdad, porque dos de ellos pues están de pan en mano y bueno, pues, es injusto verdaderamente cómo se dan estas situaciones en este país. Realmente yo pregunto, verdad, a las famosas autoridades que tenemos realmente. ¿A dónde está la justicia? ¿A dónde está el cambio de doña Xiomara Castro de Zelaya? ¿A dónde están ustedes? ¿Qué le prometieron tanto a este país? ¿A dónde están ustedes? Esa es mi pregunta. Es injusto realmente que ustedes, obviamente, tienen sus mesas, sus artesanas llenos, verdad, de todo lo que ustedes desean, tienen su seguridad personal y tienen todo. Y a nosotros, desgraciadamente, que andamos en la calle, andamos viendo cómo resolvemos la situación de nuestras familias para poder criar a nuestros hijos. Yo me hago la pregunta, ¿qué están haciendo ustedes para ayudar a este miserable pueblo en el que vivimos? Es una desgracia, doña Xiomara, escuche, escuche mi dolor. Escuche mi dolor, no le voy a decir que lo sienta, no le voy a decir nada, no, solo escuche mi dolor. Demasiado, ustedes ya tienen que poner ya cartas en este asunto. La delincuencia no nos puede estar matando a nosotros que somos personas luchadoras cada día. No es justo, no sé cómo irán a transversar esta noticia, porque toda la vida ustedes dicen que, dicen verdaderamente que las personas caminan en delincuencia, pero algo sí le puedo decir, es injusto lo que está sucediendo en este país. No es justo que personas inocentes estén muriendo, todo porque ustedes no pueden poner mano, no hacen algo positivo para ayudar a esta sociedad, sociedad que cada día muere, sociedad que cada día no tiene una forma de subsistir, porque ustedes ni siquiera trabajo le pueden brindar a la gente. Son insensatos, pero recuerden que todo lo que sembramos en esta vida, todo lo cosechamos, no olviden eso, mucho dinero podrán tener todos ustedes políticos. Pero les digo algo, ustedes van a saber un día y van a pagar, porque las muertes en este país no solo es una, sino son miles, ya millones en el transcurso de lo que va, de todos estos años que ustedes han hecho tan miserable este país. Ustedes un día van a saber, un día van a tener su paga. Solo le pido a Dios que nos dé fortaleza verdaderamente. Y pues mi hermano, yo tengo la fe en Cristo Jesús, que está con él. Y pues de mis sobrinos igual, pues mi familia se encargará, porque ni siquiera eso pueden ustedes, ni siquiera eso pueden generar, ni siquiera un lugar para poder asistir a buscar una ayuda. Eso es todo lo que les tengo que decir y gracias. Gracias. Sabemos que es difícil, usted también es padre de familia, y hoy ha ganado tres hijos más, porque obviamente debe ayudar y va a aportar al sustento de estas tres personas, de estos tres infantes, que hoy su tío también se convierte en su figura paterna. Sí, la verdad es duro y bueno, hay que echarle ganas, hay que seguir, hay que seguir creyendo en Dios, porque no podemos seguir confiando en el hombre verdaderamente, porque el hombre por llegar al poder verdaderamente hace cualquier cantidad de falacias, dice cualquier cantidad de mentiras, y bueno, lo podemos comprobar con estos políticos miserables que tenemos ahora, que son tan incapaces que no pueden ni siquiera darle seguridad a un país que se está desangrando, no de ahora mismo, sino desde hace mucho tiempo. Cuánta gente buena ha muerto en este país y no han sido capaces de resolver verdaderamente nada. O sea, todos los crímenes están en intemperie. Yo creo que el Ministerio Público debe ser como un guardarropa, ¿verdad?, de la delincuencia en ese aspecto, y bueno, pues, ¿qué decir? Ustedes que trabajan en el ruro del taxi, su hermano, el barenga, que están con la población que no tiene vehículo, con esa población de a pie, que luchadora, trabajadora, ¿qué le ha dicho?, ¿cómo vivía él?, ¿qué experiencia tenía de vida cuando se relacionaba con el pueblo y que hoy, pues, culmina de una forma súbita y violenta? Bueno, pues, siempre nosotros en convivencia, es verdad, hablando de lo que nos pasaba en la calle, porque hay tantas cosas de las cuales nosotros tenemos mucho que compartir, ¿no?, vemos la necesidad de muchas personas, vemos la situación de mucha gente, y la verdad de las cosas, conocemos tanto, ¿verdad?, de la necesidad de las personas de a pie, como se dice, ¿no?, y la verdad de las cosas, mi hermano, pues, simple y sencillamente hacía lo mejor posible para sacar a sus hijos adelante. Igual nosotros nos dedicamos, pues, a esto y, bueno, pues, solo pedimos verdaderamente cobertura de parte de Dios para que las cosas sigan saliendo y podamos seguir trabajando, ojalá un día, tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que estos delincuentes no van a seguir verdaderamente teniéndonos de rodillas, humillados como tal nos tienen ahora, porque ni siquiera tenemos una, alguien que nos defienda, pues, la verdad de las cosas, aquí solo Dios, el único es Dios, yo como si le incito a la gente, busquemos más a Dios, ya dejemos de estar viviendo esta vida desordenada que muchos acostumbramos a vivir y pongámonos a cuentas con Dios porque no conocemos el momento ni la hora, desgraciadamente, pues, a mi hermano le tocó ayer y yo, pues, qué decir, no solo tengo los mejores recuerdos de él y que la gracia de Dios haya sido con mi hermano, es lo único que le pido a mi señor y, bueno, pues, de sus hijos, pues, darles lo mejor posible, eso es lo que nos queda. En esas conversaciones con Marvin, ¿alguna vez le comentó algo sobre si recibió amenazas por la extorsión o otro ilícito? Pues, mire, hasta ahí eso nunca se comentó, pero hay personas que están hablando de eso cercanas a él y, bueno, pues, como le digo, no sé cuál fue la trama de esto, se lo digo yo, pero igual yo espero y confío en Dios, primeramente la justicia de Dios y luego, pues, la justicia terrenal, ¿verdad?, vamos a creer verdaderamente que la autoridad podrá hacer algo con el asesinato de mi hermano y vamos a hacer todo lo posible, pues, de decirle de que él era, o sea, nunca me comentó realmente que estaba siendo extorsionado, pero, bueno, de repente hay personas que hablan de eso, tal vez mi hermano temeroso de la situación, no sé, tal vez nunca le quiso decir nada a nadie, pero no sé cómo fue la situación, como le digo, la empresa donde él trabajaba, según tengo entendido, estaba siendo objeto, ¿verdad?, de extorsión. Entonces, al final, como le digo, no sé, no sé cómo le digo qué creer, no sé qué pensar, pero sí estoy seguro, estoy seguro porque, la verdad, mi hermano nunca, o sea, nosotros no tenemos ni amigos, no tenemos por qué pagar con una situación de estas, más que esto, o sea, haya sido planeado, eso es todo. En el rubro del transporte, pues, se vuelven víctimas a diario, de hecho, es el sector más golpeado por la extorsión. Antes de este fin de semana se contabilizaban 28 personas fallecidas de manera violenta en el rubro del transporte y tal vez por ese temor que usted dice no se habla, pero los que viven en ese rubro conocen cómo viven con esa extorsión y con esa amenaza a diario. Sí, realmente vivimos día con día con esta zozobra, ¿verdad?, porque es como le digo, o sea, no, aunque nosotros lleguemos al punto de, o sea, de denunciar y todo lo demás, el problema es que eso viene desde adentro, eso está desde, eso viene del Congreso, y la autoridad lo sabe, yo no trabajo en inteligencia, yo no trabajo en nada por el estilo, pero la autoridad sabe que eso viene desde adentro, viene desde el Congreso, está implicada incluso hasta las autoridades, ustedes lo saben perfectamente, hay confabulación con los delincuentes llamados mareros y pandilleros, hay confabulación, pero sí, como les digo, o sea, todo lo que sembramos en esta vida, todo lo cosechamos, no olviden eso, ustedes tienen hijos, ustedes tienen hijos, tienen hermanos, tienen padre, tienen madre, no olviden eso, el daño que le hicieron a mi hermano ayer, me le quitaron la vida, me le arrebataron la vida a mi hermano, eso, el que lo hizo, yo se lo digo hoy, yo en lo personal aquí, yo lo perdono en el nombre de Jesús, pero yo te digo, amigo, Dios, Dios te va a pasar factura, arrepentíte en el nombre de Jesús, por lo que le hiciste a mi hermano, y a todo el que esté haciendo daño, le digo, arrepiéntanse en el nombre de Jesús, porque todo lo que hoy sembramos, mañana lo cosechamos, no olviden eso, no olviden eso. Partiendo de lo que usted manifiesta, de que habla inclusive de las autoridades, ¿cuál es ese mensaje que le daría directamente a esas personas que tienen el poder en sus manos de ejercer y ejecutar acciones que combatan directamente la extorsión y otros delitos? No, el mensaje que yo les puedo dar es que ya basta, o sea, dejen de mentirle a uno verdaderamente que están haciendo algo, cuando ustedes saben que no están haciendo nada. Yo realmente admiré mucho al señor Sabión, en muchas ocasiones lo admiré y se lo digo, soy una persona que creí mucho en este señor, y pensé que con el nuevo cambio de gobierno pensé que iban a hacer algo verdaderamente, pero señor Sabión, yo le digo, póngase la mano a la conciencia, ayude al pueblo que nos están matando, el rubro del transporte está sufriendo no solo una muerte, sino cualquier cantidad de muertes, ustedes lo saben, ahora les digo, pónganle mano dura a esa gente, o será como les digo, que ustedes tendrán confabulación, o no sé qué es lo que les pasa verdaderamente, pero sí, estamos de rodillas ante unos pocos que nos están dañando nuestra sociedad, nuestra vida, así les digo a ustedes, ya tomen cartas en el asunto y dejen de estar de la forma en la que están ahora, haciendo nada, ustedes saben que no están haciendo nada para que esta sociedad mejore, por mucho que hablen ustedes de inteligencia, por mucho que hablen, que están combatiendo la delincuencia, es una mentira, aquí se muere la gente todos los días por docenas y ustedes lo saben. Lamentablemente se informa de las muertes violentas en el rubro del transporte, lamentablemente a su hermano le tocó ayer, pero hay una parte que no vemos, cómo queda la familia, cómo quedan los hermanos, los padres y los hijos. Bueno, estamos destrozados, realmente hay situación verdaderamente difícil, desgraciadamente nos ha tocado a nosotros el día de hoy, estamos en esta situación caótica y es triste verdaderamente vivir esta situación terrible, cuando sabemos que un ser amado se ha ido y deja tanta responsabilidad, verdad y bueno pues con la familia verdaderamente pues haremos todo lo posible por mejorar toda esa situación para que todo esté bien con los hijos de él más que todo, en el nombre de Cristo Jesús y todo estará bien verdaderamente, yo sé que Dios tiene el control de todo y agradezco a Dios por haberme prestado a mi hermano por los años que me lo prestó y era una persona tan especial y no sé, tenía tantas cosas, él verdaderamente como ser humano y lo que queda solo es la memoria, recordarlo como él era, un hombre alegre, un hombre trabajador, un hombre verdaderamente correcto en su camino y lo avalo porque verdaderamente él era mi hermano y bueno nosotros como familia estamos destrozados pero Dios tiene el bálsamo verdaderamente y en el nombre de Cristo Jesús que todo estará bien. ¿Cómo era como padre? Porque sabemos que en el rubro del transporte los horarios son extremos, ingresan a trabajar muy temprano en horas de la madrugada y pernoctan también hasta altas horas de la noche. Sí, o sea, hermano siempre, como padre siempre muy ejemplar, responsable verdaderamente con sus hijos y siempre pues demostrando verdaderamente que tenía ganas de darles lo mejor, tenía muchas ganas de darles lo mejor porque él era un ejemplo de vida en este país, era un hombre luchador, trabajador, era un hombre verdaderamente que se esforzaba cada día, desde muy temprano hasta altas horas de la noche. ¿Qué edad tienen los hijos ahora sus sobrinos? El más pequeño tiene como siete meses ahora mismo y el otro que le sigue es, creo que andará en unos nueve años, de nueve a diez años por ahí, y el mayor que tiene que anda como en diecisiete años. Es decir que culminando el colegio hubo iniciación de universidad, primaria y un neonato de siete meses. ¿Cómo continuarán ahora? Ay, bueno, esperamos, ¿verdad?, poder solventar, aunque la situación es difícil en este país, pero de igual manera, como decía usted, es una responsabilidad que no podemos obviar. Creo que mi hermano siempre quiso darles lo mejor y, bueno, nosotros como familia, ¿verdad?, tomamos esa responsabilidad porque es como le digo, aquí ni siquiera existe un seguro de vida para poderle brindar a la gente que más necesita, porque esa es la verdad. O sea, habíamos personas que verdaderamente somos de bajos recursos y hay situaciones en las que no tenemos la capacidad, pero hay que seguir echándole ganas en este país porque no tenemos de otra la verdad de las cosas y, bueno, esperamos, seguimos confiando, pidiéndole a Dios, ¿me entiende?, que todo vaya bien y que Dios nos bendiga cada día, pues porque es como le digo, o sea, de parte del hombre nunca vamos a recibir nada y si esperamos algo de estos políticos, nunca nos van a resolver, porque nunca, creo que no les pedimos la facilidad de que nos den dinero porque eso sería parasitario, lo creo yo, ¿verdad?, pero sí les exigimos verdaderamente que se pongan la mano a la conciencia, que hagan justicia verdaderamente para el que la necesita, que empiecen a crear oportunidades verdaderamente de trabajo, que sean dignas para las personas, para no arriesgarnos tanto en la calle, y pienso yo, y que empiecen a trabajar realmente, porque tienen ya cerca de dos años y no han hecho absolutamente nada. ¿Su cuñada, ella también laboraba o el sustento provenía únicamente de su hermano? Ok, el sustento provenía únicamente de mi hermano, de mi hermano era el único que suplía verdaderamente en la casa y Dios, Dios sabe verdaderamente quién era él y bueno, amigo, ya no tengo nada más que decirle, solo espero que Dios haga justicia, esa es la verdad, solo espero eso. Lo entiendo, solo porque el sustento era únicamente su hermano, él del ingreso económico, y ahora obviamente es una carga que recae sobre usted y los otros miembros de la familia. Así es, pero igual, como le digo, no renegamos de eso, porque somos, de igual manera somos, es mi misma familia, y mi hermano siempre hubiese querido que nosotros cuidáramos de sus hijos, vamos a hacerlo con el mayor agrado, con la mayor satisfacción, vamos a luchar por ellos también para que todo esté bien con ellos, y eso Dios lo sabe, en memoria de mi hermano también, que lo sepa, mi hermano. Fuerza, fortaleza para usted y su familia. Gracias, gracias, le agradezco. Bueno, está recibiendo muchas llamadas y familias que están al lado, entonces respetamos y agradecemos sus palabras por parte del hermano de Marvin Alexander Alvarenga Figueroa, que está 37 años, quien era conductor de un taxi VIP y que deja a tres hijos infantes de siete meses, un neonato de nueve años y 18 años. Así que lo que podemos informar desde las instalaciones de Medicina Legal licencias forenses, compañero, retorno a estudio principal de Noticieros hoy mismo.